Largaron el especial Otoño Enfrente, sí, lo están haciendo en estos momentos Siempre con el competidor número 8, Granín y en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el competidor número 2 Tercera queda el número 5, nos saca Van a pasar por los 700 metros ahora Siempre el 8, Granín y en la vanguardia Un cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Barracudo, que va descontando Se va arrimando los punteros también abiertos El número 5, nos saca, los propios hacen el número 10 Loot pointa pareada esta con el número 9 Estorbélicos van a pasar por los 500 metros ahora Con lucha por la vanguardia, lo está haciendo el 8 El 2, abierta el 5, por el lado Se va a filtrar el número 10 y se aprestan a competidores Hace el ingreso a la recta final Últimos 400, Beto Balico va dominando Las acciones del 2, Barracudo, Jam Le estira pequeña, ventaja el número 5, nos saca Queda domina, ahora abierta, va estirando ventaja Este sobre el número 9, Estorbélicos se va filtrando también El competidor número 11, Alfons Último 150, Beto Balico siempre lo está haciendo Nos saca en la vanguardia, mantiene ventaja sobre Alfons Que va en el segundo lugar, abierto va a ser el número 4, Leonardo Último 120, Beto Balico siempre el 5 Nos saca en la vanguardia con ventaja sobre el número 4, Leonardo Que descuenta poco, Beto Balico Sí, conozaca con ventajas apreciadas ¿Cuál es el número 4, Leonardo y cruzaron el disco? ¿Cuál es el número 4, Leonardo y cruzaron el disco?